En su reciente entrevista con Billboard, el cantautor sí explicó la historia detrás de su encuentro con Quinta de Jung, también conocido como VDB y T.I.S. Sí publicó fotos de él y V juntos en su Instagram, que se volvió viral en septiembre de 2020. No se proporcionó ninguna historia de fondo junto con las fotos, y eso llevó a la gente a hacer muchas teorías sobre su reunión. Ahora tenemos una respuesta. Sí explicó que Taeyung vino a discutir una variedad de problemas que él y los otros miembros de VDB y T.I.S. estaban experimentando, y luchando a medida que su éxito mundial se disparaba. Una vez, V estaba con alguien que era un buen amigo mío y pasó el teléfono, así que hablamos. Él dijo, realmente quería preguntarte muchas cosas, así que dije, oye, ven a mi oficina en algún momento, hablemos. Hablamos mucho sobre cosas como cuando hacen algo bien y no están satisfechos con algo, apenas tienen a quién preguntar sobre eso. Psicópata. Sí experimentó la fama mundial desde el principio después de que su canción Gangnam Style se convirtiera en un éxito viral mundial. Taeyung sintió que era la persona adecuada para pedirle consejos sobre los nuevos desafíos que enfrentaba debido a su éxito. Siendo la persona sociable que es, Taeyung tomó la iniciativa y se acercó a sí en busca de orientación, y los dos han sido amigos desde entonces.